Un superalimento nocturno para cuidar de la salud de tu piel mientras duermes plácidamente. Su principal misión, ¿cuál es? Es cuidar de tus arrugas y de tus imperfecciones. Que te levantes con una piel más que luminosa. Mejora la elasticidad luchando contra la flacidez y aporta un montón de hidratación. Consigue estos beneficios a través de los macerados de achiote y caléndula combinados con los aceites vegetales tan conocidos como la rosa de mosqueta, el germen de trigo y la semilla de uva. Es para ti si tu piel es mixta, es normal grasa seca o sensible, es decir, para todo tipo de pieles. Es un serum no comedogénico, es decir, no va a obstruir tus foros. Está producido artesanalmente como todos los productos de Mamita Botanical, es apto para veganos y sobre todo siempre en tratamiento nocturno y totalmente natural. Su fragancia Aneroli es más que gratificante, te ayudará a descansar y a relajarte por la noche. Es realmente lindo, lindo para tu piel. Para una buena aplicación un par de gotitas será suficiente, no hace falta más, con esto es suficiente para que pueda hacer magia en tu piel. Siempre lo aplicas después de la limpieza y tú decides si finalizas con una crema de noche o no. Cada piel es un mundo, así que escucha tu piel y ella te dirá exactamente lo que necesitas. Levántate con una piel nueva y con el mínimo esfuerzo, te lo garantizamos.